Nick de Rick and Morty mi hijito loco no lo voy a hacer así lo voy a hacer para para que me quede completo un ancho por la dimensión de él, de Norte para con Morty para con Ricky de Norte de Norte de Norte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!